Lucas, Damián, Luis y Manuel están descartados. Soy entrenador de fútbol, no doctor. Y sabes un dicho, yo no me meto como te arreglas tu casa, para que tú no te metas en la mía. Entonces, cada quien su área. Ahorita habla ahí con el doctor, que es la persona, porque a lo mejor comento algo y no tengo la méndiga idea de lo que estoy hablando. Sé que están descartados porque no están en mi lista. Entonces, están descartados. Si se va a recuperar para mañana o para el jueves, ahí hay dos doctores, tres rehabilitadores, cinco masajistas, una cantidad, hieleras, agua caliente, agua fría, un montón de cosas. Pero al doctor, cuando yo quiero preguntar algo de ustedes, ¿a quién pregunto? Alejandro. Bueno, yo creo que todo entrenador, o más bien toda institución, todo equipo, todo entrenador, jugador, esto espera que los árbitros tengan una actuación que no afecte en el marcador sus decisiones. Yo considero que tenemos un grupo de árbitros muy buenos, otros que están progresando y que naturalmente también está de nuestra parte hacer bien las cosas dentro de la cancha. Que no sea solo una fiesta grande para los equipos, para los jugadores, entrenadores, que sea también para los árbitros, que es una de las piezas más importantes a la hora del partido. No creo que tenga que trabajar con André. André es un jugador internacional de 30 años. O sea, ya debe de haber pasado por esta situación algunas veces. Y no me preocupa, no me preocupa. Queremos que él anote goles. Y si es anotado por André, o si es anotado por otro jugador, no nos va a importar. Va a ser bienvenido todos los triunfos y todos los goles.